MIGUEL MIRAMÓN Orgulloso egresado del colegio militar, Miguel Miramón combatió al ejército norteamericano en 1847, en el castillo de Chapultepec, cuando tenía 15 años, y fue tomado prisionero con una herida en la cara. Tras varias misiones en el ejército, alcanzó el grado de general de división, y en 1858 se casó con Concepción Lombardo, de familia liberal. Participó en la Guerra de Reforma, y a principios de 1859, los conservadores lo nombraron presidente de México. Obtuvo algunas victorias hasta que su ejército fue derrotado en diciembre de 1860 por el general liberal Jesús González Ortega, en la batalla de Calpulalpan. Cuando las tropas liberales tomaron la ciudad de México, Miramón se autoexilió con su familia en Europa. En 1864 regresó a México y ofreció sus servicios al emperador Maximiliano, quien lo envió dos años a Prusia a estudiar tácticas militares. Volvió para organizar el ejército imperial mexicano, pero entonces el segundo imperio se desmoronaba, y las tropas francesas empezaban a repatriarse. Tras un largo sitio en Querétaro, la ciudad fue recuperada por la República en mayo de 1867. Miramón fue hecho prisionero y sentenciado a morir fusilado junto con Maximiliano y el general Tomás Mejía. Tenía 35 años. Su viuda Concepción Lombardo dispuso fuera enterrado en el cementerio de San Fernando. Cuando en 1872 murió el presidente Juárez y fue sepultado en el mismo lugar, la señora Lombardo exhumó los restos de su esposo y los llevó a la Catedral de Puebla. ¡Gracias! ¡Gracias!